Hola parceritos y parceritas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Tati se ha hecho una fiesta privada en mi casa sin mi autorización Así que lo que voy a hacer a continuación es infiltrarme en su fiesta Y averiguar que es todo lo que está pasando allí adentro ¿Qué está sucediendo? Pues mira lo que está sucediendo el 19 Es una fiesta Es una fiesta de chicas Así que vamos a averiguar quién está ahí adentro Y el por qué lo hizo 19 Así que chicos quédense hasta el final porque este video va a estar muy épico Y por otra parte si son nuevos o nuevas y quieren pertenecer a esta hermosa familia Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita Y lo más importante de todo, dejar un grandioso like Pero esperen un momento, no vamos a entrar de esta manera a esa fiesta Sino así Y voilà, aquí estamos, las reinas de la noche Así que chicos, es hora de que inicie la acción ¿Me veo linda o no me veo linda? Número 19 se ve bastante ruda Es una mujer que se metió mucha testosterona Así que es hora de que inicie esto Vamos 19 Hay que también infiltrar la cámara Vamos a poner un lente muy angular Así que vamos Dale Siguen muy emparrandadas Pero, vamos a ver ¿Cimbra? Yo quiero entrar a la fiesta Uy, pero me imparó ¡Contrataron magos! No, idiota, el del show es una fiesta de mujeres Pues a quién van a traer para que hagan un show Pues un viviente mago Ahí viene, ahí viene ¡Hola! ¡Hola! En este momento no tengo tiempo para el señor No, no, no El domingo le he dicho tiempo No, nosotros no venimos a predicar la palabra del señor Venimos a la fiesta ¿A la fiesta? Sí Ah, pero ¿quiénes son ustedes? Eh, mira Mira ¿Qué? ¡Ush! ¿Están, pero sí están? Está súper buena la fiesta Eh, ella es la hermana de la prima de la hija de la mamá de 19 ¿Y 19? Exacto, mira mi voz Hola, hola chiquita, ¿cómo estás? ¿Qué se parece ahí? ¡Vamos! ¡Siga, mira! ¡Siga, mira! ¡Sinocitos arriba! ¿Por ahí por más trago? ¿Qué? ¡Sí! ¡Por más trago, más trago! ¿Cómo así? ¿Trago? ¿Cómo así? ¿Y por trago? ¿Cómo así que por trago? Bueno, sí Ay, mira, aquí está aquí ¿Y tu novio, nena? ¿Mi novio? Sí Pues Él dijo que Que se iba a ir a una entrevista De un trabajo De una empresa Algo así fue que me dijo Más o menos Quiere ser Estás aprovechando que no está Pero bueno, es de chica ¡Ah, es de chica, sí! Vamos a la fiesta Acompáñenme que eso está brutal Vamos Oye, deja de tomar No importa Deja que se haga la fiesta ¡Ve siguiendo! Respira ¡Vamos! ¡Las espero arriba, chicas! ¡Las espero arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, esto está en descontrol ¡No sé cómo actuar! ¡Es difícil! ¡Esto es fantástico! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a bailar un ratico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Instrategias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!